Mamá, papá, yo quiero ser nena. Es la declaración de Tiziana que hoy a los 10 años logró el cambio en su identidad de género. La niña acaba de obtener su DNI, es salteña y comenzó a los 8 años su proceso de cambio. Su mamá Graciela le contó a Canal 7 esta mañana que su hija ahora es feliz. Hace dos años, cuando tenía 8 años, nos planteó a su papá y a mí, que se necesitaba hablar con nosotros, que necesitaba decirnos algo. Obviamente siempre hemos criado a nuestros hijos con la posibilidad de que nos digan todo, cómo se siente. Entonces para nosotros es normal un requerimiento así de un hijo. Entonces se agarra y nos dice, mira mamá, papá, yo tengo un sueño, y en ese sueño todos los días me veo como una nena. Yo me veo al espejo y veo una nena. Yo quiero ser una nena. Obviamente fue el shock inicial, pero desde mamá uno piensa, y lo que primero se me pasó, no quiero que mi hija diga nada feo. Entonces apoyarla desde el amor, de comprensión y el de aceptación, por sobre todas las cosas. Sí, empecé a tratar de contactarme, a buscar información, de empaparme de lo que es todo ese proceso. Y la verdad, bueno, conocimos a Mari Roble, de Atas, acá en Salta. Sí. Esa nos desasnó de todo lo que más o menos teníamos, nuestras miedos, nuestras dudas. Nos ayudó muchísimo, le ayudó muchísimo a Tiziana, habló mucho con Tiziana sobre lo que es la vida de una persona trans. Sí. Nos ayudó en el primer proceso, digamos. Después nos contestamos con Día Ceballo y Serio Liendo de Mujeres Trans-Agentinas, que son ellas las que nos ayudan en la cuestión del documento ahora. ¿La parte legal? La parte, claro, el acompañamiento legal y todos los pasos que queríamos seguir. Porque realmente, como todo con padre primerizo en estas cosas, no teníamos ni idea, pero la verdad que hemos recibido muchas dudas de todas las organizaciones de Salta. De Salta. Especialmente de Atas y de Mujeres Trans-Agentinas, que están en nuestro apoyo. Los amigos, hay muchos amigos que no entienden, que nos apoyan, que nos aplauden por cómo acompañamos a nuestra hija. A nivel familiar la cosa está dividida, porque vamos a decir la verdad, está dividida. Hay hermanos que apoyan y otros que no. Y ella tiene un grupo de amigos y de amigas que la conocieron obviamente como varoncito, pero ahora la ven como nena, la respetan, la llaman por el nombre que ella quiere ser llamada. Entonces, tiene sus pros y sus contras, tiene sus altibajos todo ese proceso. Obviamente siempre acompañando a mi hija, a nosotros dos, como papás.